Ahí va para mí, ahí va. Ahí va, ahí va. ¿Y dónde se va a estacionar? ¿Qué estáis de otro? Allá se va a estacionar. Allá, ve, ya, mamá. Allá se va a estacionar. ¿A dónde? Allá, no lo estoy viendo. ¿A qué, aquí? Claro. Viene para acá. ¿De dónde lo están esperando? ¿En qué sazón? Este es un vuelo internacional La que viene de ahora se volteó Parece un pescado, una balna rara No, esta es Copa, sin ningún Panamá Bueno mamá, Copa viene de Panamá Ese viene de Panamá, ese es internacional Ese es el que va para Estados Unidos Bueno, me he hecho loco que yo me saco Vamos a pasar con dos De los mil de tuqueles Hay una buena comida, viste Que sea un vuelo internacional Que sea un vuelo internacional